Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordova, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx Existe una especie muy molesta dentro de cualquier grupito social o inclusive en la oficina que es el acaparador e usurpador crónico de conversaciones. ¿Qué es esto? La persona que interrumpe constantemente al hablar. Estás contando una anécdota y tal vez estás diciendo, no, es que en mis vacaciones tuve la oportunidad de ir a Nueva York y ahí, ¡Ah, Nueva York! Híjole, fuiste a un restaurante y empieza a hablar de su experiencia cuando él fue a ese lugar. Y así pasa constantemente. Yo les llamo también los Me, Myself and I, o sea, toda la plática tiene que girar en torno a ellos y no quieren darle escaparate a nadie más. Y todas estas personas, lo único que lo están haciendo, no lo digo yo, lo dice Joel Minden, un psicólogo estadounidense, lo que quieren es una cuestión de alimentar su ego y su autoestima porque piensan que acaparando las conversaciones se convierten en el eslabón más importante de cualquier grupo. Esto es uno más que tú. Y uno más que tú es porque si tú estás hablando de que corriste un maratón, te va a decir, ¡Uy, corriste un maratón! No, es que fíjate, yo ya corrí dos y en el primer maratón me paso y se van todo eso. Por eso yo también les llamo el uno más que tú. Hay que entenderlos. Hay que saber que también es una cuestión de su propio ego, pero también hay que saberlos poner en su lugar con toda la asertividad del mundo para que no se estén robando la conversación porque es muy desagradable estar en una cena o en una reunión de amigos con el acaparador de conversaciones. Por lo tanto, sigue las siguientes técnicas para saber cómo lidiar con ellos. La primera de ellas es haz una ligera pausa cuando interrumpa, pero después continúa con tu plática en un tono más bajo. Aquí lo que das a entender es que ignoraste la interrupción. Entonces, por ejemplo, tú estabas contando tu anécdota y es que me fui al viaje, sí, la verdad, con mis hijas, estuvo padrísimo, porque cuando estuvimos en Nueva York, ahí fuimos a un restaurante y cuando interrumpe dice, no hombre, es que para mí el mejor restaurante de Nueva York, tú haces una pausa, te quedas callado y luego continúas, pero en un tono más bajo. Bueno, como les estaba diciendo, está divino y el parque al que fui, entonces el resto de la gente, como se quedó enganchada a tu historia inicial, al bajar el volumen, te pone atención a ti y el propio interruptor se da cuenta de que ya no está teniendo otra vez el spotlight y en ese momento, ni modo, tendrá que esperar su turno. Esta es la primera recomendación. La segunda es ser directo y al ser directo es, hazle saber que te estoy interrumpiendo y pídele, por favor, que te deje continuar. Estabas con tu anécdota. Entonces, fuimos en Nueva York y entramos a este restaurante. Oye, de restaurantes ha sido, mira, sí he escuchado, pero aguántame tantito. Esto es importante y es la forma de ser muy directo al decirle, espérame, aguántame, déjame termino lo que estoy diciendo. La tercera, y esto es mucho sobre todo cuando son, te reúnes con tus compañeros de trabajo a estudiar, estás en una reunión también de la oficina y esta persona, el interruptor, empieza a desviar la información, establece reglas. Y establecer reglas es tan sencillo, si sabes que vas a tener que estudiar con el acaparador de conversaciones o el que interrumpe constantemente y estás haciendo un trabajo para el colegio o en una reunión de la oficina, lo que puedes hacer es decir, vamos a estudiar, vamos a hablar de este tema y hasta que no se acabe, no hablamos de nada más. Y cuando él interrumpa, le recalcas la regla. Oye, acuérdate que quedamos que únicamente hablar de cuestiones del trabajo y en las cuestiones de oficina. Va a exponer fulanito y hasta al terminar, dudas e intervenciones. Para que tú no estés en tu presentación y esté interrumpiendo, estableciste una regla. La siguiente, la cuarta, es empiezo a utilizar frases de continuidad. ¿Cuáles son las frases de continuidad? Pues como te iba diciendo, lo que yo te quería decir. Sí, por supuesto, pero volviendo al tema anterior, esto es tan sencillo como está la persona que interrumpió. Le dejas hablar, te interrumpió. Y al terminar su anécdota, él seguramente querrá que le des pie a su plática. Vuelvo a poner el ejemplo. Es que estuve de vacaciones en Nueva York y me metí a este restaurante. Uy, el restaurante. No, tendrías que ir al restaurante fulanito porque yo cuando comí, pedí esto y cuando otro. Por ejemplo, ¿a ti te gustan los quesos? Y si tú le das pie a la conversación, se va a centrar en él. Cuando él diga esa cuestión de, por ejemplo, ¿a ti también te gustan los quesos? En ese momento dices, mira, pero lo que te quería decir con la cuestión de que estuve a mi viaje es que en mi viaje ya sí recuperas la plática. Y por último, la última es, si estás conviviendo con ese tipo de personas es porque seguramente son de tu familia, de tu círculo social, de amigos, la pareja de un amigo y tienes entonces que practicar la tolerancia y la paciencia. Lo mejor que puedes hacer es dejarlos hablar, que se desahoguen y esperar a que se cansen. Y si no se cansan nunca porque hablan, hablan, hablan y hablan, pues más te vale que cuando sepas que estás con esa persona, saber que todo se va a tratar de él, él o ella. Si quieres saber más acerca de todos estos temas, visita la página imagenpublica.mx Ahí encontrarás todos los estudios de todos los grados presenciales y a distancia para que estudies donde quieras y encuentras también la liga en nuestras redes sociales. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.